Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia, y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, yeah, yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido pa' tenerte, yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevado. Dime si conmigo quieres hacer travenzura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, 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 mami que me estás haciendo, yo no te estoy mintiendo, no hay un detalle que a mi se me cabe de tu cuerpo, y cuando te pones a hablar, mi mente está, imaginándome el momento y el lugar, perdóname si te molesto, o si te sueno muy directo, yo soy así, yo siempre digo lo que siento, pero presiento, y eso va a suceder, que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placer. Ey ma, lo que me pidas te lo voy a dar, si te pido no digas que no, vamos a olvidarnos del teléfono, a donde llego, tú dímelo, lo que yo te haga no vas a olvidar, como te dije déjate llevar, una aventura te voy a dar. Dime si conmigo quieres hacer otra aventura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener. Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia, y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, yo sé que acabo de conocerte, muy rápido pa' tenerte, lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar. Hey, mi gente sobre, estamos comandando la noche, que tú sabes quién son, Level Music, Alternative Records, dale mambo, Sergio Sánchez, y en la producción, caula da. Dale mambo. Dale mambo. Dale mambo. Dale mambo. Dale mambo. Gracias por ver el video.